A ver, dime, ¿dónde está mamá, mamá? Mamá, 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 ¿dónde está ella? ¿dónde está? Mi nana. ¿Dónde está? ¿dónde está? Está aquí. ¿Ah? Está aquí. ¿Dónde? Aquí aquí está. Sí, pero ¿dónde está mamá, mamá? ¿dónde está? ¿para dónde se fue? Aquí es mamá, mamá. Ajá. Mamá, mamá. No sabe. ¿Dónde está tío Richín? No sabe. No sabe. A ver, Santi, ¿dónde está Agatha? Venezuela. En Venezuela. Y a ver, Agatha, Agatha, ¿dónde está la tigra? En el monte. ¿Dónde está la tigra, Santi? En el monte. En el monte. ¿Y quién es la tigra? Mami. ¡Ah! ¿Y por qué le dicen a mami la tigra? ¿Por qué? Porque grita. ¡Ah! ¡Ay, qué crees más rica. ¿Quién es la niña más linda? ¡Yo! ¡Ay! ¿Tú eres la niña más linda? ¿Quién es la niña más linda? ¡Yo! A ver, nené. ¿Quién es la niña más linda de este mundo? ¡Yo! ¡Yo! ¡Ay, santisimísimo! ¡Ay! ¡Ay! Gracias. 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 Gracias.